Oye Jairo Díaz, ojo con Mauro Y esto es pa' todos los tuneleros del mundo Colombianos, chilenos, peruanos, españoles ¡Ay, ay, ay! Le busqué trabajo a Mauro Y qué dolor de cabeza En cartada me pegué Para entrarlo a la represa Me dijo eso, ¿dónde queda? Que del filo no se ve Ya estaba desesperado El día en que me lo encontré Mauricio, coja la suave Que hay que esperar que lo llamen Y ahí se arranque pa' medallos A que le hagan el examen Dicho y hecho lo llamaron Y al examen lo mandaron Y él por irse a preguntar Un tipo lo iba a atracar Catorce pisos al trote Y a col médico lo voy a dar ¡Gózalo, Don Rico! Ya después vino diciendo Que eso allá era muy maluco Que no daban desayuno Y para acabar de ajustar Le hicieron quitar la ropa Y él la ya bien cocoroto Con el calzoncillo roto Y ya mareado Porque en un popo Lo habían puesto a soplar Luego que pasó todo eso Lo llamaron pa'l trabajo Fue arrancando ahí mismo a pie Y casi que no lo atajó Son las nueve de la noche Y usted no lleva ni luz Espérese hasta mañana Que para eso mandan bus ¿Con quién venías, Mauro? Pues con el hijo de mi abado Eh, ¿será que hablo con FM Pa' que me lo canonice? Mauricio, mirad Que ya se ganó el bingo Anda por la parte tuya ¿Será que sí me dan? Y es capaz de ir, hombre ¡Uh! Llegamos hasta el casino Y al mirar tanta comida Cogió y se saltó las barras Porque no quiso hacer fila Dos bandejas se agarró Y a la mesa casi no arrima Una sola le quedó La otra se la tiró encima Luego para la inducción Casi que no lo hacen ir Se enojó porque en la clase No lo dejaban dormir Yo quiero es estar abajo Donde están los tuneleros Pero pa' unirse pa' allá Aquí ponen muchos peros ¿Y qué quiere? Que lo echen pa' allá Pues de una vez Sin aprender nada Oí, cana, este Oí, eso es resina Pa' fijar pernos No salchichón, bobo ¡Ja! Y ya se le tomó el jugo Al ingeniero, ¿no? Ay, es que este man Sale con lunes Le tocó en la subterránea Y cuando el túnel entró Dijo si era de mañana Porque ya se anocheció Y una caja de resina Y qué tremenda emoción Dijo esto si está muy bueno Mañana traigo limón Luego se partió un pedazo Y cuando el diente le metió Dijo esto está muy maluco Pa' mí que ya se venció ¿Ese barrigo quién es? Mauricio es el ingeniero En camisa de bombillo Mauricio es el siso Ese es el que me regaña Y es el que me hace poner Ese coco en la cabeza Y ya me empezó a doler Una cosa en las narices Que no deja respirar Como trampa pa' ternero Pa' que no pueda mamar Un enredajo en correas Que tienen como herraduras Y yo todo el día con eso Ya me duele la cintura Amigos, esa es la historia De Mauricio el tunelero Dice que sabe de todo Y para todo es el primero Y ha sido categoría Que porque es de los mejores Firma como perforista Porque armó tres voladores Amarrar dos tacos con cinta Pues no que tal hombre